Con Agüel Peralta, después de un empate que consagra poco igual que con Riestra, y ya quedan menos chances. Sí, con Riestra jugamos bien, yo me sentí bien, hoy no me sentí cómodo como jugué y nada, bueno, tengo que apostar a otra cosa y creo que en el tiempo se vio otra cara de Atlanta y casi lo ganamos en el final. ¿Por qué no te pedís los tiras de albomba? Y bueno, sabe que Atlanta es un club grande, que pelea cosas importantes y no sé si se quieren hacer los vivos o no sé, pero creo que hoy otra vez el 2 a 1 creo que estaba habilitado. El gol de Lucho. El gol de Lucho. Era un golazo. Nos estaban contando los chicos ahí. Sí, parecía que sí. Pero bueno, tenemos que estar acostumbrados a esto que ahora creo que en el producido se va a pasar lo mismo, va a ser todo difícil. Ahora, vos saliste en el segundo tiempo, al principio del segundo tiempo, vos ya con autocrítica me decías que no te sentiste cómodo. Cuando te pasa así un jugador acepta el cambio y... Sí, obvio, sí, obvio. ¿Tenemos que apostar al compañero cuando un jugador no está bien, cuando uno se siente bien y bueno, el técnico buscó la mejor, la mejor, el mejor cambio y bueno, por suerte se dio y lo pudimos empatar. Ya mencionaste la palabra reducido, es lo que ya en el plantel, en tus compañeros ya se habla de eso. No, no, nosotros tenemos que seguir sumando, vamos a dar todo el esfuerzo para llegar ahí arriba y poder avanzarlo o poder pasarlo. Eso, eso nosotros lo apuntamos. Bueno, gracias Nahuel. Muchas gracias. Gracias.